...haciendo así la entrada el presidente de Restejos, el profesor Gustavo Jalixto Morales, su comitiva les da la más cordial bienvenida a este suburbio tradicional de Playa Larga en esta tarde-noche donde nos vestimos de fiesta, de manteles largos, venimos recibiendo a esta comitiva que viene encabezando el comité de festejos presidido por el profesor Gustavo Jalixto Morales, además de la señorita Alí Garibay Juárez, reina de estas festividades en honor a la Santísima Cruz, acompañados también de los diferentes barrios tradicionales que componen San Luis Acatlán, como lo es San Isidro, San Miguel, La Villa y las diferentes danzas que componen este pendón 2022 y ya vienen haciendo su arribo aquí, a este vamos a darle una porra a la Santísima Cruz, a la triqui-ti-triqui, a la triqui-ti-triqui, a la río, a la vao, a la vi, a la santa cruz, la santa cruz, a la santa cruz, raa, 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 a la vi. Aquí viene el contingente de los diferentes barrios tradicionales y a quienes agradecemos su apoyo para engrandecer esta tradicional fiesta de este barrio de Playa Larga, les agradecemos infinitamente su apoyo, así como a las diferentes danzas que nos apoyaron, que nos acompañaron en este recorrido de este pentón 2022 de nuestro barrio de Playa Larga, ya viene haciendo su ritmo también la reina de las festividades, la señorita Ailín Garibay Juárez en medio de la algarabía de los vecinos de este barrio que es puro sabor, pura fiesta, muy llanguero así como recibimos a los diferentes barrios y colonias que esta tarde y noche se dan cita para acompañarnos en estas festividades en honor a la Santísima Cruz seguimos agradeciendo a los diferentes barrios, colonias, comunidades que esta tarde se dan cita aquí en el barrio de Playa Larga y que nos han acompañado y nos siguen acompañando en este pentón viene arribando ya la señorita Ailín Garibay Juárez reina de las festividades en honor a la Santísima Cruz en este año 2022 un fuerte aplauso para ella un fuerte aplauso para la señorita Ailín Garibay Juárez y toda su comitiva podemos también estar acercándose a los vecinos del barrio de San Miguel que están presentes en esta fiesta acompañármenos aquí en el barrio de Playa Larga en la festividad en honor a la Santísima Cruz el comité de festejo que preside el profesor Gustavo Calixto Morales el delegado de Playa Larga licenciado Omar Nava Ramírez les dan las más propias bienvenidas a este tradicional barrio de Playa Larga agradece su acompañamiento y participación en este pentón 2022 y pues la fiesta apenas comienza los invitamos a que pasen a la avenida de la Santísima Cruz posteriormente viene la posolada la tradicional posolada tenemos también tendremos también un programa cultural en donde participará la Casa de la Cultura de la Norma Ría del Perrito Municipal posteriormente las tradicionales mañanitas en honor a la Santísima Cruz y cerraremos este comuloso día con un gran baile organizado por los amigos de Sonido Jugar tenemos ya la presencia de la Reina de la señorita Aline Garibaldi Juárez aquí en ese desplete acompañado del presidente festejo de la Santísima Cruz y nuestro delegado de Playa Larga el licenciado Májalo Ramírez esta tarde reciben estos festejos del doctor a la Santísima Cruz así es Playa Larga 2022 de esta manera recibimos a los diferentes contingentes que hicieron el apoyo y acompañarnos en este tradicional pelón y que se escuchen los aplausos para el barrio de Playa Larga fuerte un aplauso viviente bonito claro que sí Playa Larga 2022 presente en esta posibilidad de honor a Santísima Cruz para todos ustedes hoy está la participación de la Baja de la Tertura ¡Vamos! La Baja de la Tertura la Baja tradicional del estado de Guerrero haciendo actos de presencia en esta posibilidad de honor a la Santísima Cruz de Playa Larga del barrio del comercio del barrio del barrio del barrio de Puebla con el despecho de la Baja Larga de los fines de Puebla ¡Baja! ¡Baja! A todos los agradecimientos a materiales a la Sallulva que nos hizo la facilidad de los campeonatos del carro de Górez por Manalarrota, Aldito Uruguay, Górez, es obreciente, fuerte los aplausos y gente no tiene nombre para la reina de las fiestas, Aldito Uruguay, Górez, espero que siempre se escuche. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron acto de presencia, que nos acompañan en esta tarde, en esta bonita tarde aquí en Playa Larga de 2022, muchísimas gracias por ser parte de esta festividad actual, el honor a la Santísima Cruz. ¡Vamos a compartir micrófonos con todos los amigos! ¡Bueno, Martita! ¡Bueno, adelante! ¡Bueno, alegres y contentísimos porque ya salió nuestro menor de esas salió a la Santísima Cruz con la presencia de nuestra reina, la amiga Arriba y Juárez, representante de nuestra feria. Y contento porque todos, todos, recibimos una amiga de arena. Está muy grana, está muy grana a nuestro amigo Bonifed, que mejó a Jesucrido tellars y que ¡Venganse! 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 ¡Porque esto se va a poner muertos! ¡Qué bonitos los bonitos! ¡Ya llegaron los bonitos! ¡Ya les tienen los chilenos! ¡La Virgen! ¡La Virgen de la Camilla! ¡Con tres patantes de presentación! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡Gracias! ¡La Virgen de la Virgen de Guadalupe! ¡La Virgen de la Camilla! ¡Por echarnos la mano! ¡Es otro como otro! ¡Cala larga de guada! ¡Cuántos han perdido aquí! ¡Joséνvario Barriiga! ¡Venganse! ¡Digo viejos! ¡Digo viejos! ¡Perfecto a todos amigos! ¡Aquí gotta very own! ¡Una salute! ¡De la pregunta para a G swap! ¡Todos a les buying now! ¡Aquí está el avance de la tortura! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele a la familia para que le damos espacio al avance de la tortura! ¡Gracias, barrio de la villa! ¡Gracias por su apoyo! ¡Buenos amigos! ¡Lleva a esta mesa! ¡Toron y amigas con los vitimoles de la Jailada! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Lleva a gente que me gusta! ¡Por me van a ayudar! ¡Por esto nuestro partido patrónico va a llenar la reunión! ¡Aquí vivimos a nuestra reina! ¡A la ciudad de Juárez! ¡Y también le contamos con incidencia y alegría a nuestro amigo Tolunco! ¡Eres la fuerza para nuestro expresamiento! ¡Nuestro corazón de esta fiesta! ¡El amigo Tolunco! ¡El amigo Miguel Calinco! ¡El amigo de todos! ¡El amigo Tolunco! ¡Como no! Tolunco era un hombre de alegre ¡Un Tolunco era un amigo! ¡Esto! ¡Alegría! ¡Miguel Calinco! ¡Alegría! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!